Si quieres aprender a hacer la receta de la salsa Big Mac de forma like, quédate porque haces tu vídeo. Cortamos unos pepinillos agridulces, yo he cogido tres y lo he hecho al bote. Dos quesitos de burgos, puedes usar queso fresco batido o cualquier queso que no tenga sabor. Una cucharada de tomate concentrado, yo uso este. Otra cucharada de mostaza cero, para adentro. Pimentón de la vera, yo uso caballo de oros, para adentro. Ajo en polvo, para adentro. Pebolla granulada, aquí iría. Un huevo cocido entero, y otro con solo la clara. Batimos todo bien, si tienen adopciones, o dejar de ver el vídeo y no creerme, o seguir viendo el vídeo y hacer una salsa espectacular. Rematamos con un chorrito de vinagre y batimos. Y aquí tendríamos nuestra salsa. Tapamos el pan, tapamos pepinillo agridulce y cebolla, picadito. Cheddar, agua o vinagre, y tapamos. Tapamos nuestra salsa al pan, un poquito de cebolla, unos brotes de lechuga, nuestra hamburguesa, unos pepinillos. Pasita, bebollita, y tapamos. Y aquí tendríamos esta maravilla.